de acuerdo al consejo monetario centroamericano el estrés del sistema financiero nicaragüense ha llevado a los bancos a implementar una recomposición de sus activos en detrimento del crédito dijo el sociólogo y economista óscar rené vargas los bancos en nicaragua disminuido su tasa de ganancias de acuerdo al consejo monetario centroamericano entre el 2015 2016 por ejemplo los bancos nicaragüenses obtenían ganancias superior de entre 4 a 5 veces las tasas de ganancias que obtenían los bancos costarricenses o panameños a partir de 2018 esa tasa de ganancias se ha disminuido posiblemente a la mitad o menos del 10 por ciento porque digo esto porque la tasa de ganancias la ganancia de los bancos fundamentalmente están y la reducción de la cartera de créditos es una expresión de la recesión económica de la contracción del mercado interno y del incremento de liquidez o sobre acumulación del capital dinero que no produce ninguna utilidad a los bancos agregó el economista la tasa de ganancias de los bancos se basa en tres elementos fundamentales en la cartera de crédito es decir la ganancia por la cartera de crédito la ganancia por los márgenes de intermediación que hacen y por las tarjetas de crédito en la medida en que ha disminuido el crédito ha disminuido hasta los márgenes de intermediación por la caída del consumo y ha disminuido la demanda del crédito a través de la tarjeta de crédito los bancos han disminuido su ganancia en posiblemente a la mitad de la tasa de ganancias que obtenían entre 2000 antes antes del 2018 para noticias 12 castalia zapata